Arantxa Tapia, diputada de Movilidad y Ordenación del Territorio y Presidenta de Orcibia, ha manifestado esta misma mañana que Madrid no atiende e ignora la solicitud de las instituciones vascas para que no acorte la pista del aeropuerto de Onda Rivía. Añadido que con esta decisión el Ministerio de Fomento desprecia el acuerdo alcanzado por las instituciones vascas en el seno de Orcibia y condena al aeropuerto Guipuzcuano a una muerte lenta. Tapia ha hecho estas declaraciones tras conocer esta mañana que AENA ha adjudicado las obras de reducción de la pista del aeropuerto de Onda Rivía. La diputada ha acusado al Ministerio de Fomento de ignorar la voluntad reiterada de las instituciones guipuzcuanas de mantener la actual operatividad del aeropuerto, por lo que se hace imprescindible detener el proceso de acortamiento de la pista. Ha señalado que no solo no han tomado en consideración esta unánime petición, sino que se han negado a recibir a los representantes de Orcibia. Y Tapia plantea las siguientes preguntas. ¿Así entienden en Madrid lo de respetar lo que se acuerde por consenso aquí? ¿Esto es lo que significa diálogo y disposición para la búsqueda de acuerdos que con tanta insistencia pregona el nuevo Ejecutivo de Zapatero?